¿Qué día es hoy, Sofí? 11 de noviembre. Me dan ganas de bailar. ¿Para qué no aprobaste esta música en el noticiero? Para nada, no la pusieron a mi concentración. Me voy a poner seria porque hoy es un día muy importante para la humanidad. Hoy es 11 de la 11 del 22. 11 de la 11 es el día del portal energético que se lo dedico a Tano Robles. Pero claro, 11 y 11, 22. Es el día del portal, pero además del portal energético, es el día de los solteros. Qué lindo que los solteros tengan su día. Porque las parejas tienen su día en San Martín, claro. El amigo tiene su día en San Martín, claro. Es el día de ustedes. ¿Quién ahora ha cantado la canción? Es un gorro de la charla, pero... Claro. No, vos, Pablo, estás salvaguardado, claro. Bueno, yo me quedo del testigo. Bueno, pero alguna vez fuiste soltero. Sí, pero a ella no. No está Gisela Campos para preguntarles algunas anécdotas, pero esto es yo. Viene a mi lado. Lo primero que quiero saber es por qué es el día de solteros. ¿De qué se trata? ¿Es Argentina? ¿Es internacional? No, porque hemos preparado un informe que va a contar la historia del día del soltero. Pero bueno, ¿cuántas canciones se habla para los solteros? Sí, claro. Aparte ahora estar soltero, que es lo que dice la canción básicamente, pero está más de moda que antes. Antes no estaba de moda ser soltero. No, era como... Y ahora se está bien soltero. Y aparte en determinada edad ya ser soltero era mal visto, ¿viste? Pisaban los 30. No, hoy no. Hoy no. No está mal visto nunca ser soltero, digamos. Pero bueno, ¿quieren saber un poquito la historia? Me encantaría. ¿Dónde nace el día del soltero? No lo van a poder creer. Bueno, o sí, a lo mejor. Shen y Chao son profesores de español e importan de Perú peluches elaborados con lana natural de alpaca. Estos días tienen más trabajo para lanzar las ofertas del día de los solteros, que aquí también llaman doble once. Mensualmente tenemos una cantidad de 30.000 yuanes, pero en la fiesta, sobre todo en doble once, se aumenta en doble o triple. Exponen sus productos en librerías como esta. Sus principales clientes no son niños, sino jóvenes de las grandes ciudades. Es una forma para relajar, sentir como relajado, curado, ¿no? Cuánta suerte de trabajo puede tocar este peluche. Pero no es aquí donde más venden. Una de las razones... Para el día de los solteros hacemos más compras en línea porque hay más descuentos, nos dice Shinran. Otra, los confinamientos por la pandemia. En este día de los solteros, con rebrotes de COVID prácticamente en todo el país, la venta online en línea gana terreno sobre la venta presencial. Por eso, Chao promociona sus productos en Taobao, la mayor plataforma de venta en China, que creó la cita de mayor consumo del mundo. Este año se espera que las ventas superen por primera vez un billón de yuanes, unos 137.000 millones de euros. El año pasado, este día, se vendió en China 17 veces más que el Black Friday y el Cyber Monday juntos.